Baja tu presos vine, vuelve a vivir sin rumbo, caricia Para Rocío, Jaqueline, Ceredez Como Jotingo, María, Vincenzo Central Somos dos seres que nos queremos y nos amamos eternamente Como olvidar tu primer beso bajo una noche en las isleñas Nos prometimos mucho clarillo, somos felices Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que fue el amor entre tu y yo Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que es el amor entre tu y yo Somos dos seres que nos queremos y nos amamos eternamente Somos dos seres que nos queremos y nos amamos eternamente Como olvidar tu primer beso bajo una noche en las isleñas Nos prometimos mucho clarillo, somos felices Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que fue el amor entre tu y yo Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que fue el amor entre tu y yo Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que fue el amor entre tu y yo Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que fue el amor entre tu y yo Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que fue el amor entre tu y yo Yo te juro, amor, no te olvidaré lo que fue el amor entre tu y yo